Bienvenidos a La Salsa Por Guayacán y por el Grupo Galera Espero que canten todas las canciones que eran típicas cuando yo era adolescente Me tengo que ir Y no es por ti, contigo está mi corazón Adolescentes, buena la rumba esta noche Oye, es que no puedo, no puedo A ver, mijo Aún no empezaba el concierto y ya todos querían cantar Buena suerte, corazón Yo te deseo lo mejor Donde quiera que tú estés Está mi corazón Número, número, no, nada ¡Ni no lo tengo! Más de 14 mil personas llenaron el Coliseo Rumiñagui Para ver en escena los mejores exponentes de la salsa romántica Un show que empezó con el sabor ecuatoriano de Promedio 20 Y una oración Que nos llene con su gracia Nos cubrimos con la sangre de Jesucristo Para crear un buen show Y después de harto cuchicheo, Grupo Galé de Colombia Adolescentes, Guayacán y Víctor Manuel Pusieron a bailar por más de 5 horas a los quiteños Disfrutando lo mejor de la salsa romántica Más de 14 mil personas llenaron el Coliseo Rumiñagui . La mejor salsa de América y con Promedio 20, Ecuador, tiene a uno entre los mejores 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10